Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemorará el próximo 3 de diciembre, la Asociación Cosenfeas Micrip ha hecho públicas las bases del séptimo concurso de fotografía promovido por el colectivo para potenciar la sensibilización ciudadana en torno al tema de la discapacidad. Bajo el tema Las personas con discapacidad en cualquier ámbito y faceta de su vida cotidiana, el concurso tiene carácter local y comarcal, y los interesados en participar podrán presentar hasta un máximo de tres obras por autor, en las cuales se admitirá cualquier técnica fotográfica en blanco y negro o bien en color. Las obras se presentarán en papel fotográfico en formato libre y montado sobre un soporte rígido de 40 x 50 cm. Igualmente el concursante deberá identificar las obras con lema al dorso y presentar sus datos en sobre cerrado y con el lema escrito en el frontal. El plazo de presentación de trabajo se extiende hasta el próximo 26 de noviembre y podrán presentarse en la sede de Asmigrip de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 9 a excepción de los jueves. Los premios previstos para esta edición son primero de 150 euros y diploma, segundo de 75 euros y diploma, tercero de 50 euros y diploma y del cuarto al décimo accésis de 10 euros. Con los trabajos seleccionados se llevará a cabo una exposición en el vestíbulo de la Casa de Cultura del 30 de noviembre al 16 de diciembre.